¿Qué es el Amponato Interino? De acuerdo a esa misma legalidad a partir de enero del año 2021 y esto porque según esa misma legalidad pues el régimen de Maduro hizo estas elecciones fraudulentas en Venezuela donde ellos han procreado ahora otra asamblea nacional. De manera que según la legalidad chavista que es la que se deriva de la constitución del año 99 en la cual se apoya tanto Nicolás Maduro como Leopoldo López y Juan Guaidó. Bueno esa misma constitución digamos le da amparo legal a una situación y no podría dársela simultáneamente a la que pretenden pues sostener Leopoldo López y Juan Guaidó. ¿Qué es con este principio peregrino de una supuesta continuidad administrativa? Y entonces en función de esto ellos están realmente desesperados para tratar de que los resultados de esa consulta que hizo que fue en realidad un evento interno de voluntad popular sirvan como una forma de endosar apoyos, de refrendar de que efectivamente el interinato, el Amponato Interino debería continuar más allá de enero. Hemos visto unas opiniones de algunos magistrados, la señora Blanca Rosa Mármol de León por ejemplo que se ha prestado de manera realmente vergonzosa pues para justificar y la única razón por la cual pensamos que ella y otras personas que fueron miembros de la burocracia estatal en periodos, en épocas anteriores es porque ellos esperan que en algún momento Guaidó y Leopoldo López los recompensen. Y la recompensa seguramente será designarlos como asesores jurídicos, como asistentes, seguramente como embajadores. Estamos acá pues lamentablemente frente a una forma sistemática de usar este Amponato Interino para seguir dando dádivas. Esto quiere decir que todas aquellas personas que estén dispuestas a enrolarse en esa campaña serán debidamente recompensadas. Ahora, todavía hay una cantidad pequeña, pero es una cantidad importante de venezolanos que en medio de su desesperación piensan que algo hay que hacer y ese algo, aunque sea pues darle un voto de confianza, un cheque en blanco, otro cheque en blanco más a la falsa oposición. Eso se justifica. Algunas personas todavía siguen siendo sorprendidas en su buena fe. Afortunadamente hemos visto que la gran mayoría de los venezolanos, más del 90 por ciento, no participó ni en las elecciones fraudulentas de Maduro ni en la consulta estafadora de Leopoldo López y de Juan Guaidó. Esto quiere decir que estamos frente a una situación donde la inmensa mayoría de los venezolanos desprecia por igual tanto a chavistas como falsos opositores. Sin embargo, para aquellas personas que todavía están confundidas o que no entienden qué es lo que está pasando, hay que explicarles, hay que insistir en que entiendan que apoyar lo que plantea Leopoldo López. En otras palabras, quienes apoyaron la consulta, apoyar el amponato interino que preside Juan Guaidó, quien no es otra cosa, sino el títere, el que le está cuidando el cargo, el puesto de presidente a Leopoldo López. Apoyar eso significa, por extensión, apoyar al régimen chavista que preside Nicolás Maduro. Y algunas personas se escandalizan y dicen, bueno, lo que pasa es que ustedes son extremistas y entonces no quieren reconocer el talento, las bondades, el carisma de Leopoldo y de Juan Guaidó. El carisma de Juan Guaidó y de Leopoldo López es, podemos decir, el talento al servicio del crimen, al servicio de la maldad, porque ellos perfectamente saben lo que están haciendo. Ellos llegaron a la conclusión de que el régimen chavista, ellos no quieren, como ya Leopoldo lo ha dicho, ellos no quieren asumir la lucha insurreccional. Ellos van a insistir por la vía de las negociaciones. En unas declaraciones que dio Juan Guaidó hace un par de días al periódico El País, él tuvo la desvergüenza de admitir, de confesar que efectivamente van a seguir negociando con el régimen chavista en Venezuela, pero que para no sufrir el impacto negativo de esas negociaciones le van a poner otro nombre. Pero más desvergonzado aún ha sido Leopoldo López, quien está visitando varios países en el mundo, en una campaña que está orientada en primer lugar a pedir, a convencer a los países que es necesario eliminar las sanciones en contra del régimen chavista. Pero además, Leopoldo López está argumentando la necesidad de hacer un gobierno con el chavismo. De una manera oportunista, Leopoldo trata de explicar que el problema de Venezuela es Nicolás Maduro, no es el chavismo, y que al sacar a Nicolás Maduro del poder, esto abre una posibilidad de que el chavismo se redima, de que el chavismo de alguna manera se arrepienta y, según piensa Leopoldo, guía negociaciones, se acuerde en unas condiciones electorales mínimas, se lleve nuevamente a la gente, al matadero de las elecciones, y él espera que en esas elecciones él sea coronado presidente de la República para co-gobernar con el chavismo. Entonces, estamos hablando de una persona que nos ha dicho que no es ni siquiera la interpretación que yo hago de sus declaraciones. Leopoldo López ha explicado por qué hay que levantarle las sanciones a los chavistas. Leopoldo López ha explicado por qué es necesario co-gobernar, hacer un gobierno de colaboracionismo con el chavismo. Entonces, esto, aparte de el apoyo y la manera como ellos se abrazan a la constitución chavista del año 99, es la mejor demostración de que apoyar las tesis oportunistas de Leopoldo López y de Juan Guaidó no es otra cosa, sino apoyar al mismo chavismo, pero con otra cara, una cara más maquillada, un barniz de carisma, unos manejos de marketing, ¿verdad? Pero en realidad se trata de lo mismo. En realidad lo que Leopoldo López quiere hacer es ser él el presidente, no Nicolás Maduro, dejar intacta toda la estructura mafiosa, política, financiera y militar del chavismo con la cual él estaría dispuesto a gobernar. ¿A qué nos invita Leopoldo López? Bueno, Leopoldo López nos está invitando a que la gente haga un borrón y cuenta nueva y que se puede perfectamente, de acuerdo a sus planes, de acuerdo a sus sueños presidenciales, a sus ambiciones personales, para Leopoldo López está bien hacer un gobierno donde se le pueda dar la oportunidad a Padrino López, a Christopher Figuera, a Michael Moreno, a gente como Luis Ortega Díaz y otros connotados destacados chavistas que fueron instrumentos para el asesinato, para la tortura de civiles y de militares. Esta es una tesis que no tiene defensa, esta es una tesis que no tiene perspectiva. La única tesis que tiene perspectiva en Venezuela es la necesidad de organizarnos para alentar y estimular la fractura militar interna y organizar a la gente para la lucha insurreccional. No es que nosotros estemos haciendo una apología a la violencia, sino una constatación del grado de destrucción y de desmantelamiento que tanto el chavismo como la falsa oposición han hecho en nuestro país. Nosotros tenemos la convicción y la esperanza de que si en los Estados Unidos la situación toma el rumbo que signifique la ratificación de Donald Trump, creo que estaremos en la perspectiva de poder acumular la energía suficiente para derrocar al chavismo, para organizar esas formas insurreccionales y para definitivamente romper las taras que han significado para nuestro país el estar sometidos a la manera en que la falsa oposición concibe su política, que no es otra cosa, sino el oportunismo que les permite a ellos procurarse beneficios, ventajas a través de lo que nosotros hemos llamado el amponato interino. ¿Qué es lo que están buscando? Que se les reconozca. Al reconocer al amponato interino, lo que se está reconociendo es el régimen político del chavismo, pero también darles la oportunidad de que sigan robando y sigan saqueando sin control y sin rendición de cuentas, porque esto es en lo que se ha transformado esa inmensa agencia de lobby que ha degenerado este experimento de gobierno interino. Nosotros preferimos llamarlo amponato porque esto es lo que ha sido prácticamente un manto de crimen y un manto que ha justificado el saqueo del dinero que tiene Venezuela en el exterior. El balance final que nosotros podemos hacer es que no hay la menor duda de que darle apoyo, reconocimiento a eso que llaman el gobierno interino de Juan Guaidó no es otra cosa que empeñarse en seguir justificando las ambiciones personales de Leopoldo López y en su empeño un reconocimiento expreso, no es ni siquiera implícito, un reconocimiento muy expreso público de Leopoldo López al régimen chavista que es justamente lo que nosotros cuestionamos porque es una estrategia y una política que ha contribuido a la destrucción sistemática de Venezuela en los últimos 20 años.